Hola, es Baru Tesharit. Aquí y ahora, declaro que dejo de ser el zapatito roto y sé que soy fractal de la fuente, por lo que tengo el poder absoluto de cambiar lo que decreté sería mi experiencia de vida en el planeta tierra. Soy el único culpable de crear la pesadilla y me perdono por eso. Sé que en mi mente se crearon pesadillas y que de mi oscuro pensamiento se crearon arcontes poderosos. Pido perdón por crear negatividad y me reconcilio con la parte negativa que he creado. Sobre todo, asumo la responsabilidad del cambio de conciencia. ¡Gracias! 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 O-Hopono-Pono 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 al otro lado del espectro. Soy el que soy y proclamo mi fuerza creadora en luz, amor y abundancia. Soy todo y reconozco mi persona en toda persona. Soy uno y me reconozco en todos los que me rodean. Y atraigo a mi vida y hermano positivismo. Soy maestro, creador, revolucionario de planetas y no hay poder que pueda someter al que sabe y se sabe libre. Yo soy el que soy.